El socialismo es y será mejor que el capitalismo, porque está basado en empatía y cooperación. Sí, 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 sí. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore. Porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a cotillar un poco por TikTok. Porque es que me he hecho cuenta de TikTok y por lo visto ahí hay bastante comunista. Y no veas... Sí, sí, ya es como es. Los comunistas de allí, telita. Y vamos a comentar uno de ellos. También me puedes seguir en TikTok, por cierto. Voy comentando noticias y cositas que no comento aquí. Vea la descripción en el comentario, fijado. Pero antes, una cosita. Este tuit de Quillilargo que me ha encantado y me ha sorprendido gratamente que... Admitiese algo así. O sea, ha sido una locura esto, de verdad. Me lo habéis enviado muchísimo. Ha sido espectacular. O sea, mira, hoy comento TikTok y comento Cuellilargo. Estoy un poco Auronplay. Comentando TikToks y comentando pues Cuellilargo. Que para mí Cuellilargo ya sería como para Auronplay Leticia Sabater. O sea, una persona que ya los vídeos me cansan mucho y muy fuerte. Me resultan muy desagradables, muy absurdos, muy tal. Pero que es que me pedís tanto que acabo teniendo que comentar. Y encima le doy 10 euros para que se vaya al cine. Pero bueno, vamos a leer este tuit que también me habéis enviado muchísimo. Honestamente, nos da bastante rabia que nosotros nos curremos un contenido durante días. O sea, ahora ya son varios. Ahora Colectivo Cuellilargo ya sí que son varias personas. Ahora ya sí que es un colectivo finalmente. Y bueno, les da bastante rabia que nosotros nos curremos... O sea, contenido durante días. O sea, por lo visto, los vídeos de Cuellilargo están hechos durante días. Pues no sé cómo. O sea, buscando que te encaje todo y que, bueno, puedas mentir de una manera tan descarada. Y no sé, debe costar mucho encontrar titulares de los países para ir poniendo y basar en ello tu vídeo. Pero bueno, buscando info, contrastándola, tratando de encontrar la mejor manera de comunicar. Sí, comunica muy bien. Sí, sí. O sea, de verdad. Y todo contrastadísimo. Y todo encaja muy bien. No se contradice ni nada. Y después venga el zanahorio, me llama a mí zanahorio, y lo desmonte soltando literalmente las cuatro primeras burradas. O sea, que le da mucha rabia a todos, les da mucha rabia los zascas increíbles que en un momento le desmonto. O sea, cojo el vídeo y oye, mira, pim pam, pim pam, pim pam. Venga, debo. O sea, están admitiendo la frustración que les suponen y la impotencia que tienen contra todo lo que expongo aquí. Y me encanta, de verdad, me ha hecho muchísima ilusión encontrarme con este tuit. De verdad, fantástico. Le ha faltado el Twitter para iPhone. Le ha faltado eso. Pero por lo demás, excelente. Que por cierto, claro, apelar a argumentos, ninguno. Pero insultitos y cosas así, los que quieras. De su parte, un montón. No sé, a mí no me hace falta insultarles. O sea, es que... Madre mía. Pero bueno, vayamos a por este TikTok, que es fantástico. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar de lo que significa ser anticapitalista para... Vamos a ver qué es ser anticapitalista. O sea, en qué consiste la crítica al capitalismo. Ser anticapitalista para mí no quiere decir negar los éxitos del capitalismo. Bien. Por lo menos empieza bien, ¿no? O sea, reconoce que el capitalismo tiene sus cosas buenas. Ni negar el progreso que nos ha llevado el capitalismo. O sea, con el capitalismo hemos progresado mucho, hemos prosperado muchísimo, hemos avanzado una barbaridad. Pero ya estaría, ¿no? O sea, sí, bueno, ha sido el mejor sistema de todos, el que más nos ha hecho avanzar. Pero yo creo que ya está. Mejor nos plantamos aquí. Ya está. Esta visión que tienen, bueno, que claro, como no se sabe lo que falta por llegar, pues bueno, ya está todo. Ya está todo hecho, así que venga, paremos ya todo, paremos la máquina, redistribuyamos. Ya está todo creado, ya está toda la riqueza puesta, ya está dada. Ahora a redistribuir, en vez de seguir avanzando y que el más pobre del futuro, pues sea, pues, más rico que un rico actual. Tú ahora mismo tienes muchísimas más cosas que un rey del siglo X. O sea, pero una barbaridad. Para empezar, pues, ordenadores, medicinas, tal. O sea, eres inmensamente más rico que un rey de esa época. Pero bueno, no quieren que avancemos de esa manera y que repitamos esto. Por cierto, si estás viendo esto y quieres ver muchísimo más, yo te recomiendo que me sigas en Twitch, donde estoy comentando, consigas así, pero en directo. O sea, tú ahora mismo podrías ir a Twitch, decirme, oye, bueno, ahora mismo si estoy conectado, si estoy en directo y tal, por supuesto. Pero bueno, me podrías decir, oye, ¿por qué no comentas esto? Mira, me pasas un link y yo digo, ala, qué guay. Y lo comentamos en directo, vamos charlando sobre el tema. Y esos extractos no se pierden, sino que los estoy subiendo en mi canal secundario Cosas y lo que surja aquí en YouTube. Así que si vas a Cosas y lo que surja, vas a tener un montón de material para ver, pero muchísimo. Yo qué sé, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo al, pues te puedes poner Cosas y lo que surja. Oliver de los Cruz, bueno, puedes poner todo. Sígueme, los tienes en los links en la descripción y en el comentario fijado. Ve allí y suscríbete también aquí, por supuesto. Porque definitivamente, durante muchos años, fue el mejor sistema económico y modo de producción que la sociedad había, que la sociedad humana había adquirido, ¿no? Pero ahora el capitalismo hace más mal que bien. Que ha estado muy bien, que no sé qué, que sí, muy buenas. Pero ahora, hace más mal que bien, vais a ver por qué. Y crea desigualdad. Crea desigualdad. O sea, bueno, pues no sé. Si una persona produce, pues tendrá beneficios. Si otra persona no produce, pues no. Entonces, ¿es malo que sea desigual? No, mejor que si una persona produce la otra no, pues que igualmente tenga todo el mundo de todo. Y que, o sea, la desigualdad en sí no es mala. Simplemente que venga acompañada, pues, de la productividad de cada uno. Es que esto no es un problema, ¿eh? Corrupción. Corrupción. El capitalismo, corrupción. No, no. O sea, en el capitalismo o en las sociedades más capitalistas, te enteras de la corrupción. Porque los medios de comunicación, pues, son o privados o en parte privados. O, bueno, pueden filtrar ciertas cosas del gobierno. Aunque, en muchos casos, sí que están comprados por el mismo gobierno. Pero, bueno, siempre quedamos más libertad de expresión. Y podemos comentar la corrupción del Estado y todos estos. En los paraísos socialistas no es que no haya corrupción. Es que, ¿quién lo va a decir si los medios de comunicación son de los mismos corruptos? Si es que todo te informas a partir de ellos. Entonces, es imposible. No sale a la luz. No te enteras. Y crea la gran parte de los problemas que vivimos en la mayoría del mundo. Y los problemas, pues, si ella no te quiere, es por culpa del capitalismo. Es lo que hay. Sé anticapitalista para que ella te quiera. Porque es que ella es muy feminista y muy progre. Así que, quizá, ves un cuarto. Sin embargo, lo que yo ahora quiero hacer, estoy como anticapitalista. Y, sobre todo, como comunista. Ilústranos. Este, progresar a partir de esto. Así como el feudalismo fue mejor que el esclavismo. Y después el capitalismo fue mejor que el feudalismo. El socialismo es y será mejor que el capitalismo. Me encanta eso. Es que esto lo usan muchísimo. Marx dijo que después del capitalismo vendría el socialismo. Se ha ido pasando de un sistema a otro y el que toca es el comunismo. El socialismo y luego el comunismo, que es la etapa final de la historia, el fin de la historia. A ver... No. Sí que es verdad que se ha ido mejorando a lo largo de los años y de la historia y demás. Que sí que se ha llegado a una situación, pues, mucho mejor que la anterior. Sí que el capitalismo es muy bueno. Pero eso de que luego lo va a sustituir el socialismo, pues, se ha visto un poco que no. Que no ha funcionado. Que ha sido un fracaso absoluto. O sea, es mejor porque patata. No tenemos ningún dato realmente. A no ser que te lo diga, pues, el propio Stalin o el propio Fidel Castro. Que te diga, no, esto va muy bien. Cuba va bien. Aquí nos reiríamos. Si un presidente dijese eso, nos reiríamos, ¿no? Creo yo. Imagínate que alguien dice España va bien. Nos reiríamos. Pero cuando te lo dice Stalin o te lo dice Fidel Castro o alguno de estos, dices... Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué razón tiene? Claro, porque no se filtra nada. Ya lo hemos comentado. Como no hay medios privados y demás, pues, no sabemos qué pasa. Pero bueno, se han emperrado en que, como Marx dijo eso, pues, la palabra del Mesías debe interpretarse como las sagradas escrituras. Y debe ser todo totalmente cierto. Porque ya consideran un hecho que la próxima etapa histórica va a ser el socialismo y que, por lo tanto, es mejor. Como va a ser nuevo, pues, es mejor. Como... Ya está. No, o sea, ya se ha visto que no, pero, 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 pues, mucho. Se ha visto muchísimo. Se ha visto una barbaridad. Ah, solamente unas personas totalmente deshonestas intelectualmente admitirían o dirían que, que, pues, sí, eso es un avance y tal. O sea, no por ir... Suponiendo que fuese después, no por ir después va a ser mejor. Pero es que no va después. No, 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 no. Ya se intentó en dos tercios del planeta y... Creo que no, eh. Creo que al final... Pero veamos por qué es mejor. Oye, que aquí, pues, va a decir ciertas cosas y nos va a explicar por qué es mejor. Que el capitalismo, porque está basado en empatía y cooperación. Empatía, el socialismo, pues, sí, es todo mediante la fuerza. O sea, el tirano de turno dice, pues, se va a hacer esto. Y se hace, y como no lo hagas, gulag. O sea, y cooperación no, te obligan. O sea, la cooperación es el capitalismo, que las personas libremente se asocian y colaboran y demás. Y se firman los contratos y todo es voluntario, los intercambios son libres. Eso es cooperación. En el socialismo es fuerza. Pero bueno, si lo repites mil veces, igual se hace verdad. Pruébalo, pruébalo. Te levantas un espejo con una vela y con la luz apagada. Dilo mil veces, a ver si se convierte en verdad. Un abrazo a todos. Sí, 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 abrázate muy fuerte, de verdad, sí. Te hace falta. De verdad, esta chorrada del devenir de la historia, que nos tiene que llegar el socialismo y que será fantabuloso, ya está visto que igual no, eh. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de donaciones peruas, triste vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, compártelo a la de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. Ah, sí, acaricia esa muguri. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te encuentro alguno y luego... Mira, y aquí está Sif, aquí puedes acariciarla. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Que no, que lo del socialismo no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!